Gente, así es, como lo leyeron en el título, Relseas, la fase de testeo sale mañana mismo. Este es un video rápido para mostrarles las cosas oficiales que dijeron. Comenzamos. Primero y principal, el primer aviso que nos llega en toda la cara es que la película sale mañana, es decir, sí o sí sale el domingo. Pero que el tester puede salir mañana, de ser posible mañana o pasado mañana. Y aquí nos llega una noticia aún más importante, que no necesitas tener una suscripción ni de oro ni de plata. Puesto que la primera oleada de tester va a ser simple y llanamente para configurar el juego, o sea, para resolver glitches y todo eso, no para jugar. Y que tú tengas el oro o el de plata no te asegura que estés ahí dentro del juego. Después nos dice, básicamente, que a las personas de oro y de plata, en cuanto se hayan resolvido la gran mayoría de bugs, se les podrá dar un permiso especial a ellos para que puedan empezar a jugar el juego de manera libre. Y que no esperemos nada, puesto que todo el dinero que se le está invirtiendo al Discord está más que nada hecho para seguir desarrollando el juego. Después acá, al final, nos dice detalles del testeo. Es decir, qué cosas se van a testear para los testers. Primero, testear en diferentes mapas, lag, glitches, después el sistema de crafteo, el inventario, habilidades varias, armas y por último, funciones del juego. Y acá al final nos dice, las aplicaciones de testeo se van a abrir a las 1pm o a más tardar a las 6pm. Todo esto en hora estadounidense, por supuesto. Así que cada quien del país que sea, empiecen a calcular qué diferencias de horas hay para que puedan estar atentos. Ese es el mensaje que nos dieron los desarrolladores por ahora. Estén muy atentos a mañana o a pasado mañana. Pero seguramente o esperemos que todo salga bien y que sea mañana. Gente, yo estoy emocionadísimo. No sé ustedes, estén atentos. Ya saben qué hacer. No se necesita suscripción ni de oro ni de plata. Así que muy atentos, por favor. Muy atentos a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de pagar. Muy atentos. Ese era el video rápido de hoy. Y muchas gracias. Gracias.